El último lugar al primero Bueno, voy a ver el último El último lugar al primero De tercera no van a pasar un tancho Igual ya sacó B en la anterior Si te saca nada, o sea, si tienes choco es bueno Así deja de saliquear Yo te quiero Mira, para que no tocas el choco ¡Bien! ¡Bien!